¿Hay distintos tipos de violencia de género? Hay distintos tipos de violencia y están enumerados en la ley 26.485. Y una de las violencias que menos se trata es la violencia económica y patrimonial. Esta violencia es la que ocurre cuando en una relación entre un hombre y una mujer hay primero una disparidad de poder entre ellos dos. Y el hombre abusa de esa disparidad para ocasionar un menoscabo económico o patrimonial hacia la mujer. Por ejemplo, ocasionar algún daño físico a una herramienta de trabajo. Si el hombre no quiere que la mujer trabaje o trabaje fuera de la casa, le rompe la máquina de coser. O le oculta el documento de identidad. Entonces no puede hacer un trámite bancario, por ejemplo. O un trámite judicial o tramitar una herencia. También hemos visto casos de varones que rompen el título del secundario o universitario a la mujer. Que eso también le impide progresar en su carrera, demostrar sus habilidades. Llega a mujeres de muy alta situación económica y social. ¿Intelectual? Intelectual, por supuesto. De hecho, conozco un caso en particular de una mujer, no voy a dar el nombre, pero muy reconocida en nuestra Argentina de la política, que padece este tipo de violencia. Describirla y alertarla a sus abogados, si es que ya lo tiene. Hay una oficina que atiende las 24 horas todos los días del año de la Corte Suprema de la Nación, que también la pueden asesorar. Por supuesto, llamar al 144 del INAMP también la pueden orientar. Pero también hay muchas mujeres que están en una situación donde sabe que este tema se está acercando. O que están en una relación de conflictividad con su pareja, y que sabe que esto, o tiene alguna sospecha de que hay movimientos extraños. Puede hacer un montón de cosas para prevenir. Que esta violencia muchas veces es silenciosa y vergonzante. Muchas mujeres, y esto también se da, nuevamente repito, mujeres con muchísima capacidad intelectual, lo padecen, lo sufren, les da vergüenza admitir que no tienen tanto control de su vida como hacia afuera, parece. Debe ser todo lo contrario. Y que es todo lo contrario. Al revés, que esto anima a otras mujeres a contar sus situaciones, y a crear más conciencia. El Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, Elena Estrada, nos ha dado esta información, que la compartimos en tn.com.ar. A ver, mujeres, la ley 26.485 las avala contra este tipo de violencia que no son ni golpes ni insultos. La violencia económica y patrimonial de género es ocasionar una limitación en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer. Limitación, no necesariamente sacarle todo. Limitar o controlar el acceso al dinero de la sociedad conyugal a distintas artimañas por parte de él, violento. Esconder títulos de propiedades. Controlar o pedir justificaciones excesivas de gastos. Empieza ya este operativo rodeo. Negar información patrimonial de la sociedad conyugal. O que en los negocios se empiezan a andar mal. Esto está mal y en realidad está vaciando ese recurso patrimonial. Sea grande o pequeño. Sea enorme o minúscula. Por eso estos son síntomas de alerta. Está en tn.com.ar. Es muy importante. Esta es una primera nota. Después vamos a ir ahondando a otras cuestiones que son realmente importantes.